Mami yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh, oh, y no pasa nada Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribo No se pique, pique Es Drácula, guay, el de los tiques Eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Rap, pap, pap, ay, pap, pa-o No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Una maria loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Ya lo que buena es tu tac Tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu pum, 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 pum Conmigo te choco mami Tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro O hace brum, 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 brum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu, 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 wu Con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Tu me tienes loco mami Tu sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a sola Fue yo Es una vaina ratata Now, wait Toda noche ella me desea Tu tico y yo lo hago a donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie en posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina, vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Yeah, yeah Debe que para el mundo Fue con Fue con Que tú sabes Como el mundo Choc y el fin Fue con 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 Fue con